en el 2010 cuando asumí la presidencia de este congreso. Desde esa legislatura aprobamos una serie de leyes, entre ellas ocho muy importantes que tenían que ver con la seguridad, con la plataforma de lo que venía. Seguridad era la clave. Esas ocho leyes, las más importantes, eran odiadas y temidas por los narcotraficantes y el mundo criminal. Si miran estas medidas, sabrán quién es quién y por qué acciones de este tipo solo serían tomadas por enemigos jurados de los narcotraficantes.